Cuando esta nota salga al aire, nuestra entrevistada, la doctora Soraya Narváez se va a encontrar en Mónaco participando de un Mundial de Estética. Nos da detalles del mismo. Estoy justamente participando de este congreso, de este Mundial de Estética, al que tuve la suerte también de participar el año pasado. Bueno, sumamente contenta en la ciudad de Monte Carlo, Mónaco, en el Forum Grimaldi, que es el centro de convenciones de esta ciudad, en donde se van a juntar más de 10.000 médicos. Este año somos más de 10.000 inscriptos de 120 países diferentes. Bueno, todo con el fin de capacitarnos, de actualizarnos. Yo creo que es el evento más grande a nivel mundial. Y bueno, la idea es traer todo eso a corrientes, traerlo al Chaco, y aplicarlo también en el consultorio de Buenos Aires. ¿Qué expectativas tiene respecto de este encuentro, que es el segundo que participa? El segundo al que soy invitada. La verdad es que siempre uno tiene un poco de ansiedad. Siempre la emoción, el agradecimiento, el agradecimiento a la vida, el agradecimiento a la gente, a Laboratorios Galderma, en este caso, que son los que me acompañan y son los que me han invitado y me han congregado. Tenemos también en el programa, dentro de los eventos que tienen que ver con el laboratorio, el viernes 7, una cena con presentación científica. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden. También uno siempre tiene expectativa de traer novedades, de sorprenderse como para tratar de traer eso y aplicarlo en beneficio de los pacientes. ¿Qué temas trae el programa de actividades que a usted le interese ver? Vi mucho de toxina botulínica. Me han invitado también a distintos workshops en el centro de la sala de exposiciones, que en realidad son varios pisos. Así que tenemos que ir viendo y seleccionando qué es lo que vamos a elegir. Muchas toxinas, muchas técnicas también de rejuvenecimiento con inyectables, técnicas nuevas, procedimientos nuevos. Así que bueno, ahí ya apuntamos más o menos porque vamos un grupo de médicos de la Argentina y bueno, entre amigas y amigos o colegas, que ya somos más que colegas, amigos y compañeros, cuál facultad tratamos de apuntar y después de juntarlos y de intercambiar cada uno lo que ha tomado de apunte. Porque en realidad al ser tan amplio no llegas, una sola persona no llega a recorrer todo. Así que bueno, esa es la idea. La idea es disfrutar. La verdad que feliz, contenta. Tener, te insisto, la suerte y yo siempre digo la bendición también de poder participar de un evento de estas características, la verdad que me llena de satisfacción.